Maravilloso es el Señor Jesús Que reina con poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús Que reina con poder, 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 poder Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré Maravilloso es el Señor Jesús Que reina con poder, poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús Que reina con poder, 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 poder Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré Maravilloso es el Señor Jesús Que reina con poder, poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús Que reina con poder, 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 poder Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey Y en su casa danzaré Maravilloso es el Señor Jesús Reunido Señor Jesús Para cantar todos juntos a tu nombre Canten todos el día llegó Y con él su gozo Canten todos el día llegó Y con él su gozo Canten todos el día llegó Y con él su gozo Canten con ruedos Sus maravillas proclamadas Canten todos, el día llegó Y con él su gozo Canten todos, el día llegó Y con él su gozo Levanten sus manos Al Señor celebraremos Y todos, todos Sus maravillas proclamadas Canten todos, el día llegó Y con él su gozo Canten todos, el día llegó Y con él su gozo Canten todos, el día llegó Y con él su gozo Y con él su gozo Y con él su gozo Sus maravillas proclamadas Sus maravillas proclamadas Sus maravillas Sus maravillas proclamadas ¡Él es mi rey! ¡Él es mi rey! Él es mi rey, él es mi rey, y en su casa danzaré Él es mi rey, él es mi rey, y en su casa danzaré Él es mi rey, y en su casa danzaré Él es mi rey, y en su casa danzaré Él es mi rey, y en su casa danzaré Él es mi rey, y en su casa danzaré Él es mi rey, y en su casa danzaré